Música No puede ser Quiero vomitar otra vez No puede ser Quiero vomitar otra vez Lo que me das con tu cara Lo que me das con tu cara Yo por ti voy picar Y a todos los tiempos cortas te vuelven también Oh 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 No puede ser Quiero vomitar otra vez Quiero vomitar otra vez y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!